Injertación de cacao. Máxima calidad y rendimiento. A nombre de Viva el Cacao y Bean to Back. Estamos con el señor Antonio Torres. Él es técnico agrónomo y nos va a enseñar a injertar. Pero, ¿qué es la injertación y para qué sirve? Gracias por estar aquí, señor Antonio. Bueno, gracias a mí. La injertación no es más que la unión de dos partes de plantas diferentes para formar una sola planta. En donde una aporta el sistema radicular y la otra la parte aérea o copa, que va a ser la variedad. ¿Y para qué se hace esto de la injertación? Se hace primero para obtener producción en menor tiempo. Segundo, adaptación a diferentes suelos, climas y resistencia a ciertas plagas y enfermedades que atacan los cultivos. Y a veces se mejora la calidad de las frutas. Ah, perfecto. Vamos a hacer entonces una injertación para que vean lo sencillo que es este proceso. Y la cantidad de beneficios que tiene, es sin duda, la hace una práctica agrícola indispensable en cualquier finca de cacao. Vamos a darle entonces. Bueno, procedemos. Vamos a hacer un injerto. Hemos seleccionado una canoabo, ¿cierto? Sí, vamos a injertar canoabo sobre canoabo. Ok, canoabo con canoabo. Entonces procedemos a un tipo de injerto que lo practicamos mucho aquí en la finca, ¿verdad? Ajá. Que es el enchapado lateral con yema axilar, ¿ves? Exacto. Saco esta yema grande, nunca entra la mano en contacto con la yema, ¿ves? Claro. Procedo aquí a cortar en el patrón, ¿verdad? ¿Y por qué hace dos cortes? Ah, para dejarlo así. Sí, porque esta media luna le sirve para que él se... ¡Imagínate! Y ese es el injerto, entonces. Ese es el injerto, ¿verdad? ¿Vieron qué fácil es? Y parece tan sencillo y parece tan insignificante y el resultado puede ser tan diferente. Sí, entonces después procedemos al amarre. Hacemos de abajo. Yo lo hago de abajo hacia arriba, no siempre es así. Ok, y este es un sellado para que las dos peguen. Exactamente. ¿Y esto al cabo de cuántos días debe desamarrarse o se deja así? 21 días. 21 días. Entonces, se parece mucho a la injertación que vi en Cortozulia, aunque tiene sus variantes, ¿no? ¿Puedo usar una? Sí. ¡Ay, qué emoción! Vamos a aprender una buena práctica agrícola. Vamos a injertar. ¿Qué pasa si yo tengo, por ejemplo, unos kumares 61 y un canoábolos? ¿Puedo juntar? Sí, sí. Y el resultado va a ser interesante, ¿no? Una mezcla de sabores. Siempre que haya compatibilidad, ¿verdad? ¿Y cómo sé que hay compatibilidad? Bueno, ya eso está descrito por ensayos, ¿verdad? Cuáles son compatibles con otras. O a fines, pues. Ok. ¿Así? Ajá. Ok. Entonces, ¿aquí hago un corte así? Pero siempre se hace primero en el... Ah, primero se hace primero. Para que no se oxide el material. Ok. Aquí. Ahí. Ahí. ¿Ves? ¡Eh! Y ahora la voy a colocar... El puentecito aquí. El puentecito aquí. Aquí. Lo mismo que hice allá. Exactamente. Y aquí. Ok. ¿Qué hago esto? Ay, se me fue. Se me fue un poquito. Visita nuestro portal www.vivalcacao.com Te invito a que nos sigas por nuestras redes sociales y te suscribas a nuestro canal de YouTube. Somos Viva el Cacao. Con los dos dedos, ¿verdad? Así, así. Ok. Con los dos dedos. Así. Ajá. Eh, no, ya va. Ah, ¿así? Sí. Así. Ajá. Ok, perfecto. Este es el resultado de nuestro injerto después de un mes y medio aproximadamente. ¿Vieron cómo pegó? Pues es la manera de garantizar una mejor producción. La injertación. Esto nos asegura que vamos a tener más rapidez, mejor calidad de nuestros productos o de nuestros frutos y nos va a garantizar la unión de plantas élite. Muchísimas gracias, señor Antonio. Qué bueno es aprender. Una producción de Viva el Cacao, gracias a Bean to Back.